Que se burlen de mí, que se rían de mí, cuando estos desgraciados estén quemándose el fracero en el infierno Y yo alamando a mis ojos poderosos en la malcura, aleluya Ah, esta locura pero no la entienden los espirituales, el parnal no la pueden tener Oye, parnal, 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 el primero rey, el primero rey Es un endemoniado, en otras palabras, católico, pues, no ha conocido a Cristo Y así como tiene la piel de negra, así tiene el corazón Ahora aquel que está lleno de demonios, aquella que está llena de demonios Trata de jugar con mi vida mucho y han jugado y les ha marcado el vientre Nada me arrepiento porque los ando colgando, aquí ando estas dos pelotas, colgadas Que no me tengo, me da ningún visto asqueroso de estas tierras, solo a Cristo Pero a un chancho, nacido por la nada, duda a ver, L.O. Naciego Oye, parnal, 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 el primero rey, el primero rey Que se burlen de mí, que se rían de mí, cuando estos desgraciados estén quemándose el fracero en el infierno Y yo alamando a mis ojos poderosos en la malcura, aleluya Ah, esta locura pero no la entienden los espirituales, el parnal no la pueden tener Oye, parnal, 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 el primero rey, el primero rey Es una endemonía, en otras palabras, católico pues, no ha conocido a Cristo Y así como tiene la piel de negra, así tiene el corazón Ah, pues ahora aquel que está lleno de demonios, aquella que está llena de demonios Trata de jugar con mi vida mucho y han jugado y les ha marcado el vientre Nada me arrepiento porque los hago colgados, aquí ando estas dos pelotas, colgadas Que no me tengo miedo a ningún visto asqueroso de esta tierra, solo a Cristo Pero a un cancho, nacido por las nalgas, duda fue L.O. Naciego Oye, parnal, 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 parnal Abo, parnal, 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 parnal ¡Gracias!